Ja 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 Yolo produciendo Cristian Tisca La maldita 6 y 8 Charco suena a miente Wey Ser joven es tener ideales Y luchar hasta encontrar luz Es soñar En el futuro por el que se trabaja En el presente Es tener siempre algo que hacer Algo que crear, algo que dar Cuando naces lloras Y los demás sonríen Vive de tal manera que Cuando mueras sonrías Y los demás te lloran Vive como al momento de morir Quisieras haber vivido El niño nace con una Necesidad de ser amado Que no se extingue con la edad Me gustaría cometer más errores La próxima vez Y pudiera vivir nuevamente mi vida Me relajaría más Sería menos perfecto Sería más tonto De lo que sigo en este viaje Tomaría muy pocas cosas en serio Tomaría más riesgos Subiría más montañas Y nadaría más ríos Comería más helados Y menos frijoles Quizá tendría más problemas reales Y menos enfermarios Si pudiera vivir otra vez Si pudiera vivir nuevamente Comenzaría por andar descalzo Al principio de la primavera Y seguiría así hasta finales de otoño Mira yo soy una de esas personas Que vive sensata y sanamente Hora tras hora Día con día He tenido mis momentos Y si lo tuviera que hacer nuevamente Tendría más de estos De hecho Trataría de tener solamente momentos Solo momentos Uno tras otro En vez de vivir pensando En los años venideros Yo he sido una persona De esas que nunca van A ningún lugar sin su toque Una chela victoria Gafas negras Un cien de magia Sin ir a bailes Te sube el carrusel Fumo motita Bonita a tu lado Madurez Es saber Aprendida a compartir Para entender Lo que es realmente vivir Todos tus deberes Se encierran en esto No hagas a otros Nada que te doliera Si te lo hiciesen a ti No ofendas a los demás Como no quisieras Vente ofendido Hay alguna máxima Que deba uno Seguir en la vida Ciertamente La máxima De la pasible Benignidad Es lo que no deseamos Que nos haga No lo hagamos A los demás Así Vosotros Con los demás Hombres Todo Lo que deseáis Que hagan Ellos con vosotros Porque Esta es la ley Los profetas Ninguno de ustedes Será verdadero Creyente A menos que desee Para su hermano Lo mismo que Desea Para sí mismo Lo que No quieras Para ti No lo quieras Para tu prójimo Esto es toda la ley Lo demás Es comentario Que sean para ti Como tuyas Las ganancias De tu prójimo Y también Como tuyas Sus pérdidas Es bueno Lo que se abstiene De hacer a otros Lo que no es bueno Para uno Es bueno Lo que se abstiene De hacer a otros Lo que no es bueno Para uno Yo lo produciendo La maleta 6-6-8 Charco Zona 20 Cristian Tisca Yo 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 Yo